Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos, gracias por permanecer con nosotros. Mire, este fin de semana en Villarriba, en la parte nordeste del país, la Policía Nacional apresó a un hombre que portaba tres armas de fuego ilegales y se encontraba estacionado frente a una entidad bancaria. Allí se le tiró la policía, lo apresó, el señor trató de sobornar a la unidad compuesta por unos cuantos elementos de la policía, agentes que se resistieron al soborno. El hombre le quería dar un dinero y ellos le dijeron que no, que no. No todo está mal en la policía. Y hay mucha gente de criterio, de valor, de integridad, que merece ser reconocida. Por eso queremos colocar este video donde un oficial de la policía reconoce y enartece el manejo que se le dio a la situación por parte de estos policías que no se dejaron sobornar. Vamos a ver ese corto video en favor de la Policía Nacional y habla muy bien de estos agentes. Vamos a ver. Buenos días a todos. Buenos días, señor. Hoy, 4 de junio del año 2023, desde el departamento de Villa Arriba, estamos aquí presentes para hacer una felicitación al equipo de la preventiva, con su asociación en el día de ayer y todo el trabajo que hemos venido realizando durante esta jornada de la prevención. En nombre de la Policía Nacional, de la Dirección General, del señor Director General, el Mayor General Eduardo Alberto Ten, de esta regional noreste, y nuestro General Natera, este departamento se siente orgulloso del trabajo que han venido desempeñando los miembros de la Policía Nacional, con razón el día de ayer. En el desenvolvimiento de sus funciones y en el ejercicio policial, el señor es un ciudadano. Ese ciudadano tenía armas ilegales, dos pistolas y una escopeta. Y por encima de eso, el ciudadano intentó persuadir, sobornar y gestionar la salida de esa actuación. Y ustedes, de manera correcta y valiente, y desafiando ese dilema, hicieron lo correcto. Yo, como comandante del departamento, quiero felicitarles públicamente por esa actuación. Ese es el trabajo policial, eso es lo que queremos. Así que, así ya. Ciudad. 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 Muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades. Nombre de la Policía Nacional. Muchas felicidades. Es un orgullo. ¡Sé felicidad! Es un orgullo. ¡Sé felicidad! La fuerza policial que debe ser reconocida en toda la extensión de la palabra. Felicidades a ese grupo de hombres y a los demás que también están en las calles haciendo el trabajo. No a los sinvergüenzas que se venden, que entran en contubernios, se apandillan con los delincuentes, con los traficantes de droga, con los ladrones. No, a esos no. A estos sí. Que representan la integridad del policía. Felicidades a su comandante en esa parte del país y felicidades a sus familias, a sus padres que lo formaron en la integridad, en los valores. Felicidades al cuerpo policial y a quien lo reconoció en su justa dimensión. Me enviaron una foto hace un momentito. El señor director la tiene ahí. La puedo colocar en pantalla ahora. De Jeffrey Infanti, Víctor Fadul. Un bombazo. Me acaba de llegar. No sé quién es el autor. Un amigo en un grupo la colgó. Señor director, si tiene la foto por ahí al final, se la envíase un momentito por WhatsApp. Usted la debe tener. Ready. Colóquela. Que esto va a estremecer los cimientos del PLD en Santiago. Atención, director, que no me quiero oír sin ese bombazo. Mírela ahí. Dos caras jóvenes y con perfil. Jeffrey Infanti, alcalde. Víctor Fadul, senador. Y le preguntan, ¿qué espera el PLD en Santiago? Deben hacer este anuncio oficial ya. Ay, mi madre. Le dije que esto iba a estremecer los cimientos de las aspiraciones de Víctor Fadul y Jeffrey Infanti. Me llegó esos dos caras jóvenes y con perfil. Jeffrey Infanti, alcalde. Víctor Fadul, senador. Pero no veo, nada más veo atrás el color morado del PLD, pero no veo la estrella amarilla ni nada. ¿Quién será el autor? Víctor Fadul. Te están proponiendo para senador. Jeffrey Infanti, alcalde. Eso es lo que dice ese post, ese flyer que me acaba de llegar. El que lo quiera que me escriba o que me llame, que yo se lo entrego sin ningún problema. ¡Hola! Al final. Buenas tardes, señor Don Travis. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Saludos. Bocachica de este lado. Todos mis sentimientos para el señor José. Bien, gracias. Bocachica en Suiza. Sí, señor. Gracias, hermano. Miren que yo estuve mirando un video que usted puso ahí del haitiano, digo, la haitiana con el niño y los camiones. Aquí es igual, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Aquí en Suiza es igual. Aquí en Suiza usted no tiene papeles. Usted puede andar con un recién nacido y se va. Con tú y muchachos. Ah, perfectamente. Aquí es igual, ¿eh? Y en las bajas no se cierran en jaula. Aquí no cogen corte, ¿no? Móntenlo. Ah, eso sí es verdad. Es de una vez. Móntese con toda la educación del mundo. Pero, pero, móntenlo. Lo único criticable de eso es que se puso en peligro la integridad de ese bebé estando un oficial de migración al lado, detrás ahí en el camión sentado y que permitió que eso sucediera sabiendo él que eso lo iban a grabar y le iban a tirar foto para tratar de hacerle daño a la maltrecha imagen de República Dominicana en el manejo de los haitianos, de los migrantes ilegales, indocumentados. Ese es el único fallo que yo le veo a eso. Que ellos fueron partícipe por acción u omisión. Misión cumplida por hoy. Gracias por la sintonía. Recuerden mañana a la misma hora el compromiso a través de la exitosa Monumental 100.3 y Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. Tengan todos feliz resto del día. Gracias. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV Canal 53. ¡Gracias! ¡Gracias!